Hola, ¿cómo están mis amores? Nuevamente con ustedes, Sally. Hoy les traigo un plato muy delicioso y sobre todo para aquellas personas que les gusta hacer dietas o comer saludable y no subir de peso. Así que ahora les traigo una rica ensalada de tuna con garbanzos. Así que ahora vengo con la preparación y los ingredientes. Pero ante todo quiero agradecer a todos mis amigos y seguidores de Facebook y de YouTube. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Bueno amigos, aquí tenemos los ingredientes para esta rica preparación de esta ensalada de tuna con garbanzos. Tenemos el aceite de oliva, la cebolla, el atún o tuna, tenemos los garbanzos, el maíz, lechuga, culantro, pepino, limón, tomate y cebolla. Así que ahora vengo con la preparación. Como verán aquí tengo el pepino, lo voy a picar. Primero le quito un poco de la cáscara. Lo cortamos en cuadrados pequeños. Le quitamos todo lo que es la parte interna, que son las semillas. Y lo cortamos. Así. Y ahora lo reservamos. Lo reservamos. Ahora vamos a picar el tomate también en cuadrados pequeños. Le quitamos la parte delantera donde está esta parte. Y solamente lo que es la parte de afuera del tomate. La parte interna donde están las semillas, no. Esta parte la botamos. Y el tomate lo cortamos en cuadritos. Y ahora lo reservamos el tomate. Ahora la mitad de esta cebolla la voy a picar en cuadritos. Le quitamos la cáscara. Y la picamos en cuadritos pequeños. La cebolla la pueden lavar. Ahora, el que le gusta y el que no, como yo, la voy a lavar para que se le vaya un poco su amargo. Ahora que está lavado, lo voy a reservar junto con el pepino y el tomate. Ahora, voy a picar el culanto, solamente unas ramitas. Lo reservamos. Ahora voy a agregarle el jugo de estos dos limones. A todo este preparado. A todo este preparado. A todo este preparado. Lo vamos a mezclar. Le vamos a agregar un poquito de sal al gusto. La sal es al gusto. Si quieren menos sal o un poquito más, le pueden agregar. Ya depende de cada uno. Luego le agregamos un poquito de aceite de oliva. Ahora, ustedes pueden echarle una o dos cucharadas. Aquí le voy a agregar la tuna, que es una latita de tuna. Yo le he puesto dos limones, pero si ustedes quieren más limón, le pueden agregar. Estos limones que le he agregado son grandes. Algunos en otros países utilizan los limones más pequeños. ¿Ok? Así que, miren que rico. Ahora, le voy a agregar. Esta es una lata de maíz, pero yo solamente le voy a agregar la mitad. Más o menos unos 200 gramos de maíz. Y los seguimos mezclando. Y ahora vienen los garbanzos. Estos garbanzos son de lata. Pueden ustedes mismos prepararlos. Los garbanzos secos los suavizan y lo pueden agregar. Aquí hay una lata, pero yo solamente le voy a agregar a esta ensalada la mitad. Miren que rico huele. Que delicioso. Wow. Miren. Lo pueden comer en la mañana, en el almuerzo o en la cena. Y lo pueden acompañar con galletas integrales o las galletas pita. Miren que rico, que delicioso. Ahora lo voy a probar. Miren que rico, que delicioso. 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 Hola amigos. Espero que les haya encantado esta preparación de esta rica ensalada nutritiva y saludable. Así que ahora la voy a probar, es mi preferida. Así que... Mmmmm. 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 Realmente deliciosa. Se las recomiendo para todas mis amigas que les gusta comer saludable. Esta es una de las delicias mas ricas que he comido. Bueno amigos, espero que les haya encantado esta receta fácil y económica. Les doy muchas gracias a todos mis amigos y seguidores. El que no se ha suscrito puede hacerlo en cualquier momento. Compartan mis videos. Regálame un like. Y muchas muchas gracias. Saludos para los amigos que tengo en Colombia. Para mis amigos de Ecuador. Y también para aquellos que me han mandado algún mensajito por ahí. De Chile. Así que, muchas muchas gracias y muchas bendiciones. Bye. 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 Bye.